Gracias Denise. Una de las figuras más activas y respetadas de la disidencia cubana, Osvaldo Payá, murió el domingo en un sospechoso accidente automovilístico en el oriente de la isla. Payá fue el artífice del proyecto Barrera que pide elecciones democráticas y candidato al premio Nobel de la Paz. Adriana Delgado nos tiene todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Según reportes, el accidente ocurrió ayer alrededor de las 2 de la tarde y hay testimonios que indican que Payá fue trasladado de urgencia al Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, donde falleció después de las 5 y 30 de la tarde. Osvaldo nos fue preparando para esto. Los disidentes cubanos y el exilio en Miami están de luto por la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas, quien falleció en horas de la tarde tras un accidente en el que aparentemente un camión chocó el auto en que viajaba, sacándolo de la carretera y produciendo este trágico accidente en las cercanías de Bayamo, capital de la provincia Granma. Nosotros estamos conmovidos humanamente, con toda justificación, pero no extrañados. Payá, reconocido líder de la oposición en Cuba, viajaba junto a otras tres personas. Según fuentes de La Habana, se trata del activista cubano Harold Cepero, un ciudadano español de nombre Ángel Carromero y posiblemente un sueco de apellido Yarim. El movimiento cristiano de liberación, el cual Payá lideraba, acusa al régimen castrista por su muerte y califica la tragedia de agresión premeditada. Hace no más de tres semanas, este hecho se lo repitieron en las calles de La Habana, hoy fue en las calles de Bayamo. Le viraron su carro con un accidente también, se los volcaron y destrozado él salió ileso del accidente. Hecho que su hija confirmó en una llamada telefónica a TV Martí. Las informaciones que nos llegaron de los muchachos que iban en el carro con él, había autos intentando sacarlos de la carretera, envistiéndolos en todo momento. Así que pensamos que esto no fue un accidente. La bloguera Joanny Sánchez dijo a través de su cuenta Twitter que la muerte de Payá fue confirmada por Carlos Amador, secretario del obispo de Bayamo, y que el centro médico donde fue trasladado junto a los otros pasajeros está rodeado por agentes policiales. Con su muerte, la oposición en Cuba pierde a una de las figuras más importantes de la disidencia interna. Payá es el segundo líder opositor que muere en Cuba en lo que va del año. Yo creo que para toda la oposición y todos los disidentes en Cuba, esta pérdida es la esperanza del encuentro final de la situación de Cuba. Aún no se ha informado sobre los trámites de traslado del cuerpo de Payá a La Habana. Lo sobreviven su esposa, tres hijos y un hermano que vive en Madrid. Eso es todo de mi parte desde el Centro de Satélites. Yo soy Adriana Delgado, Telemundo 50.